buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y en este caso lo que quería contarles bien lo que quería contarles será que contarles cuál es el problema yo tengo con las casas de informática bien con las casas que se dedican a vender componentes del hardware bien y el principal que yo tengo es que el que está vendiendo es un vendedor bien si el que está vendiendo está bien que sea un vendedor de hecho está bien lo que es que ese vendedor no tiene un conocimiento acerca del producto que está vendiendo bien o sea que tú no puedes comprar cuando tú vas a una casa de informática y no sé preguntas por un cable estás por una computadora lo que sea no tenés esa persona tiene un conocimiento acerca de qué tan buena o sea de qué calidad o qué características técnicas tiene ese componente bien vamos a mostrar algo muy sencillo y es ayer fue comprar esto bien me dieron compré por el cable libre y me dieron esto bien ok vamos a cerrar con la diferencia si nos fijamos la diferencia en que éste tiene dos polos bien dos polos más la masa que es la punta y el que yo lo mostré recién tenía tres polos tenían las dos los dos parlantes más el micrófono más la punta que son 44 conexiones particularmente funciona da la casualidad que éste me funciona igualmente bien porque no modifica el formato no pero lo que yo diría era esto si yo quería esto porque me tienes que vender otra cosa bien eso fue en este caso fue una equivocación de que simplemente el producto que estaba en el mercado libre en este caso estaba mal puesto está mal puesto pero ese tipo de cosas eso es algo que si yo me fijo en el producto en la publicación y veo no este no es el que la publicación no es esto digo yo no tengo es el cable que no no lo tengo pero tengo este que si está la publicación que está mal hecho y puede servirte en mi caso me sirvió no pero directamente también tuve otro problema con otro cable que en este caso es el cable display porque yo le pedí que me dieron un cable que no era en un cable que la display por h de mí que es una adaptación bien lo mismo si la persona hubiera tenido un poquito de conocimiento hubiera dios hubiera visto que lo que me estaba dando está mal bien simplemente me dio un cable que estaba mal bien esa es la diferencia que tiene el hecho de que el que te está el que te está dando algo que se está vendiendo algo no tiene conocimiento entonces como para él era lo mismo para hacerle a un cable normal no se fijó lo agarró el primer cable que vio y no se fijó si era o no el correcto con algo y el talle es con algo tan sencillo como simplemente mirar las dos puntas bien lo que yo le pedí fue lo que yo compré fue un cable display por macho macho punto que es esto de aquí bien esto es el cable que yo compré bien cable display por bien bien y lo que él me estaba en lo que el medio me terminó dando fue un cable display por h de mí entonces que como estaba cerró una bolsa yo hasta que llegué a carmen y cuenta que una punta del h de mí yo no pensaba de mí o sea que tuviera ir hasta allá de nuevo se tuve que mostrar a un compañero que me llevará hasta allá porque en bondi me lleva bastante rato y cambiar el cable bien lo peor es que la persona donde ya me decía discutiendo que el cable que me ha dado ahora era el correcto bien bueno es por vino supervisor le dijo no es acá fíjate que las dos puntas no son exactamente iguales y traerle uno de dos puntas iguales que es lo que él compró que vamos a ver pero entonces eso es que tuvo que venir supervisor bien y explicarle encima de eso me está discutiendo todavía que el cable que me dio ahora el correcto pero ya digo esa persona era un vendedor es una persona persona que al fin y acabo es se dedica a vender y no tiene conocimiento de lo que está haciendo mi idea es que si tú vas a comprar algo en una casa informática bien no es lo mismo a ver el detalle es que una casa informática una casa especializada tendría que ser diferente que una grande superficie como este caso como por ejemplo en Xi'an tú vas al Xi'an y compras que es una casa o sea en el Xi'an venden de todo y además también venden computadoras y bueno está ok te la paso porque de última no se dedican a vender únicamente computadoras tienen ahí como tienen de hecho tiene un par de imprensables ahí hechos muy sencillos ahí te la paso pero el detalle que yo fue comprar una casa informática supuestamente lo que yo fui a comprar era una casa especializada en informática bien entonces que en una casa especializada en informática tengas un vendedor que no tiene ni idea ni la puta idea de lo que te está vendiendo bien porque más detalle que yo también le pregunté por unos mandos que tenía ahí tenía cuatro mandos ahí que eran había dos que eran limitación y dos que eran originales que eran formato de playstation de playstation 3 y playstation 4 y yo le pregunté si servían para pc y si se hicieran si eran siempre se me lo detectaba como x input bien y no supo contestarme bien no me supo no me supo presentar si eran compatibles para pc bien va se tuvo que fijar en uno porque decía que era compatible para pc pero no me supo decir si eran x input o no eran x input si eran formato legacy si eran x input o como bien él me dijo no los de los de xbox y te los reconoce como si ya lo sé yo ya lo sé pero yo te preguntaron es si tú tienes ahí sirve como 5 o no sirve como 5 bien comprobar eso es muy sencillo realmente lo agarras lo conectas a la computadora te fijas en el panel de control o sea en este caso en la parte de conexiones de impresoras bien y te va a detectar te va a decir si el mando x input o es un mando legacy mientras va a decir entonces en este caso ya le digo yo tengo ese problema y es cuando yo yo pretendo cuando voy a la casa de informática y quiero comprar algún algún componente de hardware tener una idea de lo que estoy comprando bien y ese es el y ese es mi gran problema bien yo siempre dije lo mismo que a mí me gustaría algún día tener una casa informática donde vendamos componentes electrónicos en este caso donde se vendan repuestos donde se vendan piezas para computadoras y tener personas que sepan lo que están vendiendo bien o sea que es hecho que o sea quizás que sean vendedores bien pero que sean vendedores que tengan un conocimiento técnico bien obviamente para mí no sería un vendedor sino que sería capaz que una persona una aficionada a la informática o una persona o un técnico bien que después tenga así una formación al contrario se puede hacer una formación como vendedor que se le pueda enseñar algunas cosas como vendedor pero que si tú le preguntas acerca de algo técnico tenga la capacidad de responderte eso algo técnico y para mí a ver el detalle para mí esa es la forma correcta bien esa sería la forma correcta ya digo no es lo mismo si tú vas a una casa donde venden electrodomésticos en general que ahí pueden tener alguna computadora eso sí lo entiendo porque a fin y a cabo es un producto más para ellos entonces es cuando tú supuestamente tenés una casa especializada bueno yo fui a comprar esto pero compré en principio de un mercado libre supuestamente en una casa especializada en una casa en este caso una casa que se dedica a vender componentes de hardware bien se dedica a vender hardware de informática y de audio en general bien pero tenés que tener una persona con un conocimiento básico bien en mi caso yo por ejemplo yo me animaría a tener ese tipo de cosas de informática de cosas informáticas porque yo tengo un conocimiento un poco de ambos lados bien como usuario y como sea en el caso yo como usuario también tengo un conocimiento bien sería entonces en este caso que si yo o en este tipo casos por ejemplo lo normal es que si compras cables que vienen en bolsas abiertas o que vienen sueltos por ejemplo este cable a mí me lo vendieron suelto me lo vieron con un atado punto y me metieron dentro de la bolsa no el cable ya no el cable ya venía cerrado el cable venía en una bolsa cerrada pero en este caso es cuando en este caso con el claro cuando te ven yo te vendo este cable capaz que te digo ok para que lo vas a usar te pregunto para que lo vas a usar o si no sé si vas a aparecer lugar lo que sea bien y con tanto que sea lo que tú puede realmente ver en mi caso yo no puedo cambiar este cable no lo puede cambiar bien porque no tenían no tenían un equivalente a este cable con las dos punteras estaba mancha la publicación en este caso y no tenían no tenían el correcto que yo pensaba bien me ofrecieron uno de precio similar un poquito más caro de hecho pero a mí no me gustó bien porque no era yo quería esto porque esto es trenzado bien esto está esto es un cable trenzado bien y tiene unas punteras de buena calidad bien pero no viene el caso en el caso no viene el caso porque salió en este caso me tenía se tenía haber dado cuenta bien o sea el vende o sea la persona al momento de darme en este caso es que si se fijan vamos a explicar un poquito más que se fijan esto de aquí tiene dos puntas o sea de dos polos y está aquí tiene tres polos bien se fijan de hecho más allá de eso de corte de que tenga un tercer polo bien el cable no cambia mucho no es prácticamente es lo mismo es igual no cambia bien en mi caso yo lo conecto al al auricular y lo reúno es igual porque al tercer polo no lo ven o sea no detecta bien me sirve igual pero no era lo que yo quería bien porque me tienes que me tuve que tener algo que yo no quería bien que igualmente me sirve de todos modos me sirve pero no es lo que yo realmente quería bien y eso es más o menos para rebondiando es eso es porque no entiendo por qué en una casa especializada en informática estás tenés a una persona vendiendo que no tiene conocimientos de informática no tiene conocimientos acerca de lo que está vendiendo bien ya le digo en este caso lo del hecho de que no me supo es ir llevando el x input y se mandó funcionar en pc por ejemplo no cuando salido por más que mando yo te digo un bando de play 4 sólo poco necesitar en pc y lo reconoce bien por más que sea hecho específicamente para el 4 entonces ese tipo de cosas son cosas que a mí particularmente me resultan que son muy sencillas muy bobas y para esa persona y pero esa persona no sabía no las conocía porque porque es un vendedor a ver algo es un vendedor que tiene formación como vendedor bien capaz que ni siquiera de la información capaz que simplemente una persona que tiene habilidad para hablar con las personas y que se dedica a vender pero cuando entras una empresa bueno que y si tú ya tienes una habilidad para ser vendedor supongo yo que cuando tú entras una empresa de este tipo tendría que haber de algún tipo de formación bien aunque sea básica acerca de de informática o sea de lo que estás vendiendo bien y tenías que conocer los productos está vendiendo bien pero bueno al fin y acabo esto es mi opinión está mi forma de pensar a veces yo digo por eso es que a mí no me gusta comprar cosas entidad de informática bien porque nunca sabes si lo que está primero que nada no puedes no tenés una persona a quien preguntarle porque digo si le preguntaste al vendedor seguramente el vendedor no sepa nada de lo que está vendiendo bien entonces pues yo muchas veces prefiero buscar buscar antes de ir a comprar algo es buscar lo que yo quiero comprar bien y después si ya ella diota lo que quiero es esto punto no pregunto nada sino que ya voy directo a comprar bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego